Recursos destinados para las fiestas de la Papa en la Unión serán utilizados en atención a damnificados de Hidroituango. La Alcaldía de la Unión, a través de un comunicado de prensa, anunció que los recursos que envía el departamento a través de la IDEA y la fábrica de licores de Antioquia para las fiestas de la Papa serán destinados a las comunidades rurales del Bajo Cauca, las cuales han sido afectadas por el desbordamiento del río en Hidroituango. La decisión se tomó luego de una reunión que sostuvo el alcalde Hugo Botero López con los presidentes y delegados de las Juntas de Acción Comunal. Abro comillas, el principal objetivo es que, en lugar de utilizar estos recursos para la realización de las fiestas populares, se disponga de ellos para mitigar las necesidades de las personas que viven en la zona, así la Administración Municipal se solidariza con esta situación, cierro comillas, agregó el mandatario. El alcalde le planteó la IDEA al gobernador Luis Pérez, quien recibió la propuesta con agrado, debido a que el principal objetivo es disminuir los impactos que tienen las comunidades de Valdivia, Puerto Valdivia, Tarazá y Caucasia y demás afectados. Desde el año anterior, las fiestas tradicionales de la Unión fueron modificadas, según la Administración Municipal de este municipio, para ofrecer otro tipo de eventos que promuevan la cultura y no inciten a la violencia o a los excesos con el consumo de licor.